Hola amigos, este es Pepito620, bienvenido otra vez al canal El día de hoy vamos a platicar de Minecraft, sobre las nuevas criaturas que van a sacar El día de hoy sacaron una nueva criatura, van a presentarlas en 3 diferentes días Vamos a hablar sobre el Glare, que viene siendo una de las nuevas criaturas que puede uno votar Como se pueden acordar, el otro año sacaron 3 criaturas para votaciones Las cuales implementaron al 1.17 y la ganadora de las 3 criaturas fue el Glowfish El Glowfish, el calamar brillante Y con eso dicho, aquí tenemos a la criaturita nueva, que viene siendo el Glare Aparentemente el Glare no le va a gustar la luz, pero va a ser una criatura pacífica Que me imagino que no va a atacar al jugador, al menos de que esté muy oscuro, no estamos seguros Ahora, el Glare a lo que yo me imagino, viene siendo una de esas criaturas que te va a decir Y aquí está oscuro, y aquí no está oscuro Esto entonces, viene siendo una criatura que puede ser buena para un mundo de sobrevivencia Pero en mi opinión, no me gusta Les voy a decir así la mera neta de mi opinión Se mira más bien como el personaje de Plaza Sésamo Oscar el Grouch, que viene siendo uno que vive adentro de la basura Pero cada quien tenemos nuestras opiniones y ya veremos si gana esta criatura Si gana aparentemente va a ser una de esas criaturas que vamos a poder utilizar debajo de las cavernas Me imagino que va a ser una criatura pasiva a lo que yo llego a entender que esto no nos va a tocar Como les digo, a mi el único problema que tengo con esa criatura Que no va a valer mucho la pena Y la razón es de que todos sabemos como poner luces, estos focos, tenemos iluminaciones Y si vemos que aparecen monstruos alrededor es porque no está muy bien iluminado el lugar donde estamos jugando En otras palabras, tenemos que poner luz o X cosa para poderlo iluminar Entonces, en mi opinión, para mi no va a ser una buena criatura Al menos de que den más información en el futuro, en otro de vivo Entonces, estuviera bueno para saber cómo van a ser Ahora, lo que sí me llamó la atención Como pueden ver al lado donde está Agnes y donde está el este, el Glare Está este traje de abeja Puede que nos den una nueva armadura que tenga que ver con abejas Tal vez criándolas de una diferente forma, de implementando algo diferente O poniéndoles miel al, no sé, a tela, a cuero, algo Y creamos este traje de abejas Ahora, si implementaran esta cosa en Minecraft 1.18 Como un traje, me gustaría verlo como que si fuera Una cosa voladora Así como tenemos el Electra Que te deje flotar lentamente O algo parecido al Electra Pero con protección Estuviera bueno Pero no sabemos en el futuro Si vayan a implementarlo como un traje nuevo O nomás está ahí, nomás por enseñarte Y se me hace que viene siendo como una pista Y aquí está algo que va a venir en el futuro Esto, pues A ver qué pasa Pero si hicieran este trajecito de abejas Se mira muy chido Como para los cosplayers y todo eso Se mira muy bien Y con eso dicho amigos Yo creo que aquí la vamos a dejar por el día de hoy Espero que les haya gustado el video Si les ha gustado No se les olvide dejarle un like Suscribirse al canal si no se han suscribido Y déjenme saber en los comentarios de abajo Que es lo que ustedes opinan Si les gusta este tipo de criaturas Si no les gusta Si no han mirado el este El video del De la criatura esta Se los voy a dejar abajo En el link abajo En la esta En la descripción Para que vayan a verlo Y con eso dicho Ahí los miro hasta la siguiente Bye bye